Bailando todos se olvidan Bailando todos se olvidan Soy yo Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida No dejes que te quite la alegría Que ya mañana es otro día Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida Un ratito abajo y otro rato arriba Y deja que Dios te bendiga Si tienes aire, si tienes vida De que tú te quejas Deja que la música suene Algo que baile tus pies Todo aquí se resuelve Con un poquito de fe Lo malo que se vaya Lo bueno que se quede El party lo pone a irme Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida No dejes que te quite la alegría Que ya mañana es otro día Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida No dejes que te quite la alegría Que ya mañana es otro día Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida No dejes que te quite la alegría Que ya mañana es otro día Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida Gozando vive tu vida Y yo lo pico abajo Y yo lo pico abajo y en tu rato arriba Y déjame Dios te bendiga Olvídalo mal y recuerda lo bueno Y sonríe Que la vida todo se te olvide Que la culpa está buena y tú sigue Vivi que Dios te tiende Y te lo dice esta solonera A mi manera Yo vengo representando Todas las banderas La verdad y cintura La noche y la cadera Que vamos a formar la gozadera Vamos a partir La suera ven Matino Con pegui, raste y gris Pa' que la vida a ti te sepa mejor Gozando vive tu vida Pa' que la vida a ti te sepa mejor Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida Bailando todos se olvidan Gozando vive tu vida Con pegui, raste y gris